Bueno, APROCAM es una organización de segundo nivel. Hoy en día, bueno, cuenta con 463 socios. Está certificando a los 463 socios con comercio justo y con certificación orgánica. En Baguas está construyendo un centro de acopio, torres de fermentación, donde va a ser el eje principal de APROCAM para que de ahí, el próximo año 2010, estemos exportando cacao a Europa directamente. Nosotros en Amazonas tenemos una fortaleza muy grandiosa que se ha venido cultivando desde hace 40, 50 años atrás el cacao criollo, netamente criollo con el porcentaje del 2% de la vendra blanca. Eso es lo de bueno que nosotros, en los países europeos, hoy en día malo que se quede el cacao criollo y acá en Amazonas lo tenemos para nosotros así ofertar a los países europeos con nuestra calidad de cacao que tenemos acá.